del dengue. Y este fin de semana, mientras escuchábamos el recuento de este año, es verdad, a principios del 2020 estábamos más preocupados por el dengue que por el nuevo coronavirus. Era más una realidad, ya nos estaba arrebatando vidas, teniendo en cuenta que el dengue es una enfermedad estacional. Lamentablemente, estos casos nuevamente se han incrementado en nuestro país, ya van más de mil. ¿A qué se debe este incremento y cómo es que debemos prevenirlo? Vamos a hablar con el doctor Elvin Díaz, él es director regional de Ayacucho. Doctor Díaz, muy buenos días. Mauricio, Mabel, muy buenos días. Un saludo cordial desde Ayacucho a su entera disposición. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un abrazo y yo quería saber cómo se comportaba la ciudadanía en general ante, por ejemplo, la necesaria fumigación de las casas. Lamentablemente, en otras regiones del país, las autoridades que querían fumigar no encontraban una reacción positiva a los propietarios de la casa. ¿Cómo es en su región? Bueno, evidentemente, la COVID-19 ha hecho que las acciones del sector salud se vean un poco restringidas. Desde luego, el miedo de las personas y de la población ha hecho que los fumigadores, los nebulizadores, las personas que recogen los recipientes que almacenan agua estancada no se realice a manera cabal. Sin embargo, ante los casos que venimos confirmando, hemos desplegado una serie de acciones para contener el avance del dengue, que ciertamente se ha incrementado, pero tenemos que entender que es una de las consecuencias que ha traído esta pandemia, apreciado Mauricio. ¿Y qué es? A ver, si sabemos que es estacional, si sabemos que va a aparecer nuevamente el vector, si sabemos que, a ver, esto es un patrón, ¿por qué es que no logramos derrotar el dengue? Bien, tenemos que considerar que Ayacucho tiene zonas endémicas, distritos que están ubicados en la provincia de La Mar y provincia de Huanta. Durante todo el año 2020 hemos tenido picos de casos que se han presentado. Si hacemos un comparativo de la semana epidemiológica 52, el año 2019 reportábamos aproximadamente 100 casos de dengue. Cerrando el 2020, son más de mil casos que hemos reportado, con tres fallecidos. Ahora, es un tema permanente porque tenemos, por ejemplo, el cultivo del cacao hace que las hojas, hace que los recipientes almacenen agua para que haya un medio necesario para la reproducción de este zancudo que es el Aedes, que se reproduce rápidamente y genera un riesgo para la población. Ahora, doctor, considera que hay una campaña de comunicación eficiente para que esos pobladores, en medio de la pandemia, ¿no? Es comprensible que tengan un poco de temor que alguien entre a su casa a fumigar por temor a que esa persona sea portadora del coronavirus. Pero va a ser la única manera de erradicar el COVID. ¿Hay una campaña dirigida a todos los ciudadanos para vencer ese comprensible temor y erradicar el dengue de Ayacucho? Sí, Mauricio, estamos redoblando esfuerzos para que no solamente a través de los medios de prensa, sino a nivel de las autoridades, de los comités de vigilancia y de los voceros, podamos ir trabajando en este estigma que todavía se tiene. Si tenemos los cuidados necesarios, podemos hacer estas acciones preventivo-promocionales que lo hace el sector salud recurrentemente. También desde esta plataforma pedimos que desde el Ministerio de Salud nos incorporen presupuesto para desplegar estas acciones comunicacionales que son necesarias, son urgentes a desplegar. Más allá, Mauricio, sin cambiar el tema, tengo que decir que el estudio de cero prevalencia que tenemos a nivel de toda la región Ayacucho nos da una estimación que el 23 o 24 por ciento ha sido contagiado de COVID. Todavía un gran porcentaje no ha sido afectado por este problema, por esta crisis sanitaria. Por tanto, nosotros seguimos expectantes desde el gobierno regional y la Dirección Regional de Salud. Importante ese dato, importante ese dato para la región Ayacucho. Hay entonces cerca de 80 por ciento de población que no se ha contagiado y que tiene que tener muchísimo cuidado, menos de 80 por ciento. Pero doctor, en el caso del dengue, ¿por qué es que se llega a complicar? ¿En qué casos lleva la muerte? Bien, tenemos que decir que cuando no existe la capacidad de respuesta, cuando no existe la captación oportuna de los pacientes, definitivamente se complican. Ante ello, el hospital de San Francisco, la red de San Francisco, con el hospital de Sibia y los establecimientos de Yochegua, Santa Rosa, en general tienen una capacidad de respuesta aceptable. Tenemos que entender que muchas veces las personas no notifican o los vecinos o los familiares no informan al responsable de salud de esta sintomatología. Por tanto, llegan al establecimiento ya en una fase crítica y es un poco más difícil abordar el tema. Son tres defunciones el año 2019 que ciertamente ha sido contenido si es que no hacíamos algo más, pero los casos sí se han incrementado exponencialmente. Mencionaba, doctor, que en las hojas de los cultivos de cacao, con las lluvias, se almacena agua y que allí se está originando finalmente gran parte del aumento de contagios de dengue porque ahí vive el insecto que contagia de esta enfermedad. ¿Esto pasa solo con las hojas de cacao? ¿Qué pasa si el agua se almacena en un balde, en una zona de la casa que no renovamos? ¿Y qué pasa con los oyentes de otras regiones del país que también tuvieron dengue y están en zona lluviosa? ¿Podría acompañarnos, doctor, Díaz, para seguir conversando sobre el aumento de casos de dengue en su región? Por supuesto que sí. No solamente las hojas de cacao, sino botellas, llantas, cualquier tipo de inservibles que almacena agua sirve para que sea un medio de cultivo, un criadero para este zancudo que es el Aedes y que tiene capacidad de multiplicarse rápidamente. Así es. Vamos a pedirle que después de la pausa retomemos este tema porque hace bien en ampliar los escenarios donde habita este zancudo transmisor del dengue. Regresamos con usted, doctor Díaz. Seguimos en Encendidos conversando con el doctor Elvin Díaz, el exdirector regional de Ayacucho. Estamos todos preocupados porque aumentan los casos de dengue en su región. Nos explicaba cómo prevenirlo. Cualquier agua emposada en cualquier lugar de nuestra casa, sea una micro tapita de botella olvidada, ahí en esa micro tapita puede desarrollarse la vida de estos zancudos que transmiten el dengue. Doctor, ¿y en ese sentido la población ya está consciente de la higiene que tiene que tener en su hogar en época de lluvia? Efectivamente, Mauricio, es un trabajo recurrente que venimos haciendo desde los diferentes sectores, tanto gobiernos locales como el sector salud. Sin embargo, esta práctica muchas veces no se hace efectiva en los hogares y a esto agrava la situación de que muchos distritos todavía no tienen permanentemente agua potable, lo que obliga a recepcionar en pimbos, en recipientes y muchas veces no se usa la tapa. Del mismo modo en los cementerios donde se alberga o donde se ponen las flores o en diferentes escenarios puede haber inservibles que sirven como un medio de cultivo o de reproducción para el zancudo que genera el dengue. Y doctor Díaz, cuando uno contrae dengue, ¿podría confundir los síntomas con la COVID-19? Sí, se confunde bastante. O al revés, ¿no? Se confunde o al revés. Es por ello que la característica que el dengue presenta es el dolor retroocular, quiere decir que en la parte posterior de los ojos hay un dolor intenso, porque al igual que el COVID-19 trae fiebre, trae dolores de articulación, malestar general, y esto genera evidentemente para el personal de salud la posibilidad de tener diagnósticos diferenciados. Es algo que venimos trabajando en esta zona, en la parte norte de nuestra región Ayacucho, y por ello es que no podemos dejar de lado estas acciones para tanto la COVID-19, el dengue, zika, chikungunya. En general, nuestro laboratorio molecular recientemente ha adquirido la certificación del IMS para poder hacer las pruebas del laboratorio para el dengue. Y precisamente le quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo hacen entonces para el diagnóstico? Si llega un paciente con mucho dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, nuestras articulaciones, el cuerpo descompuesto, ¿cómo identifican de qué se trata para actuar de manera rápida? Porque entendemos que mientras más pronto sea COVID o sea dengue, pues más posibilidades de salir bien librado el paciente. Sí, el personal que trabaja en la parte norte de Ayacucho evidentemente tiene las capacidades necesarias, sin embargo, todo tratamiento es sintomático. Hay dengue leve, que es la mayoría de los casos, pero los dengue grave, que anteriormente era denominado hemorrágico, tiene un tratamiento hospitalario. Y es por ello que hay laboratorios intermedios en cada hospital para poder hacer un descarte y para ir trabajando en el tema. Había también la posibilidad anteriormente de tener que estar enviando todas estas muestras a nivel de la capital Lima, pero por la decisión que se tiene del gobierno regional, tenemos una política de fortalecer los laboratorios, tanto regional como laboratorios provinciales, del cual a la fecha venimos trabajando de manera permanente. Es decir, ya se descentralizó el análisis de las pruebas de dengue de la población de Ayacucho, ya no necesitan mandar a Lima las pruebas, las resuelven de manera autónoma. ¿Y considera que tiene personal suficiente para enfrentar esta alza de casos de dengue en Ayacucho? En general, Mauricio, toda la región de Ayacucho requiere aproximadamente 13 mil personas trabajando en el sector salud. A la fecha tenemos 6 mil 500. Quiere decir que con el 50% trabajamos. Tuve la oportunidad de prestar servicios en Apurímac y en Huánuco, y el escenario es el mismo. Creemos que esta es la oportunidad para ir cerrando brechas, porque el sector salud durante años ha sido postregado y necesitamos mayores recursos para cerrar, por lo menos en esta etapa en la parte que tenemos ya una brecha de recursos humanos determinada, nos falta financiamiento. Es impactante la cifra que usted acaba de compartir con los seguidores de este espacio. Se necesitan 13 mil profesionales de salud en Ayacucho, y a la fecha tienen 6 mil 500, o sea, el 50% de déficit de personal en la región. Y estamos en COVID, ¿no?, en COVID-19, y ahora estamos encargándonos en simultáneo del dengue. Ojalá esta declaración no se quede en una cifra, si no es que haya una reacción inmediata y se puedan estimular a muchos profesionales para que lleguen a Ayacucho y cubran ese déficit. Efectivamente, Mauricio, la política del gobernador regional Carlos Rúa Carvajal es fortalecer estos establecimientos, las redes, y de alguna manera en este tramo somos una de las pocas regiones a nivel nacional que hemos modificado recursos para pasar de 50 a 500 camas de hospitalización frente al COVID. Y para tener aproximadamente 60 camas UCI, tenemos cuatro plantas de oxígeno y un laboratorio regional que tiene una capacidad superior a 300 muestras diarias. En ese sentido, solamente pedimos a la población en general cumplir los lineamientos sanitarios y entender que este problema es trabajo de todos. Doctor Díaz, y para terminar entonces, a manera de corolario, en las últimas semanas, ¿se ha podido observar una tendencia de mayores contagios o ingresos al hospital debido a la COVID-19? Todavía tenemos en vigilancia este tema. El estudio de cero prevalencia realizado con el Instituto Nacional de Salud nos refiere la cifra que le expuse, 23% de la población se ha podido contagiar en Ayacucho y el 77% todavía. No tenemos un incremento exponencial para decir que estamos en una segunda ola. Sin embargo, todas estas acciones que le he referido tienden a hacer frente a contener el avance de ello y para esto es clave los medios de información y les pedimos a ustedes seguir llegando a las regiones con mensajes clave que nos ayuden a contener el problema. Muchas gracias, doctor Díaz, por acompañarnos y por graficar también lo que está pasando en su región con relación al dengue y al COVID-19. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.